Exactamente, hablábamos al comienzo de este noticiero de la conmoción en toda la sociedad por la muerte de este joven de 19 años que recibió una descarga eléctrica cuando estaba viendo un partido en el predio del Jockey Club Mendoza en unas canchas concesionadas. ¿Qué hay para decir? Bueno, no va a haber velatorio ni sepelio porque nos confirmaron desde el Hospital Central que se llevó adelante el procedimiento de ablación de órganos. Está prevista para ahora la necropsia, el informe no se obtiene inmediatamente, pero está prevista para ahora la realización. A ver, esta causa está caratulada como averiguación muerte, recayó en la Fiscalía de Instrucción a cargo del fiscal Gustavo Pirrelo, subrogado hoy por la doctora Andrea Lazo. El Ministerio Público Fiscal va a ser el que va a tener que determinar quién tiene la responsabilidad penal en este caso, si se trató de un homicidio culposo o doloso, cuál es la responsabilidad del concesionario de las canchas y si es que le cabe alguna responsabilidad al club. Se han solicitado por parte de la justicia pericias que se van a realizar en el predio y por parte de la Municipalidad de Godoy Cruz lo que está previsto es que esta semana se realice una inspección general para ver si hubo modificaciones en la infraestructura del lugar luego de otorgada la habilitación. A ver, estas canchas se habilitaron en 2014, luego en 2017 se amplió el rubro de la habilitación de canchas a canchas con kioscos con venta de comida. Después pasó este año dos inspecciones en lugar sin inconvenientes, pero bueno, hay que ver qué fue lo que pasó, por qué sucedió este incidente en el lugar. Inmediatamente la Municipalidad se enteró de lo ocurrido, lo que decidió fue el cese de actividad temporal, es decir, el cierre. Ahora, ¿se va a acompañar la investigación judicial desde el municipio? ¿Se va a hacer esta inspección general? Y pasado todo esto, si desean que esas canchas vuelvan a funcionar, van a tener que tramitar la habilitación desde cero. De todas maneras, lo importante es determinar qué fue lo que ocurrió en este caso. Bueno, como les decía, investigaciones paralelas desde el municipio, desde la justicia y la familia pasando por esta situación de último adiós a Fabricio. Mucho dolor, se perdió la vida de Fabricio. Gracias.